Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso Pero él soñaba con el beso grande de la tierra y el celo Flor de nido, que raro destino, troncaba un camino de nidos en flor Deshojaba noches, cuando lo esperaba era el sendero Llena de esperanza como un gancho pobre cuando llega al pueblo Flor de absencia, tu destino, que percibe siempre por las siempre noches de mi soledad Yo la vi florecer como un libro de un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi gancho el amor Yo la vi florecer, pero un día mandí con las huellas que me las llevó Flor de nido se fue, y hoy que el campo está en flor Amalaya, me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haber amado siempre deja abierta Flor de nido, te veo en la estrella, que alumbra la huella de mi soledad Deshojaba noches, esperando en vano como yo la espero Llena de esperanza como un gancho pobre cuando llega al pueblo Flor de absencia, tu delirio La percibe siempre por las siempre noches de mi soledad Yo la vi florecer como un libro de un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi gancho el amor Yo la vi florecer, pero un día mandí con las huellas que me las llevó Flor de nido se fue, y hoy que el campo está en flor Amalaya, me falta su amor